He escuchado en esta plenaria en el día de hoy que el proceso de paz ha tenido una transformación, pero qué pena, ha podido tener transformaciones desde el concepto metodológico y político, pero no ha tenido la transformación desde el lugar común de la cocaína. Esto ha sido una franquicia bollante, constante en los últimos 10 años. No confundamos el proceso de la paz total, que tengo que decir lo que es un gran titular para el país, pero que se equivocan cuando consideran que una cosa es la paz total, otra la producción cocalera y otra la franquicia. Las franquicias bollantes que van dejando quienes salen y entran del gran negocio. O les pregunto si en el nudo del paramillo, recorriendo la veiva Camparrusia, Peque y Tuango, bajando a Cáceres y la frontera con Córdoba, el narcotráfico no está listo. Siete horas de debate el día de ayer en la plenaria del Senado de la República para tratar de avanzar con el famoso proyecto de ley que es la ampliación de la ley 418 de 1997, que es conocida en este gobierno como la ley de la paz total. Se logró, gracias a la bancada del Centro Democrático, las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, la eliminación de la idea que tenía ese proyecto en los artículos 10 y 11 sobre la eliminación del servicio social como alternativa al servicio militar. ¿Qué era lo que pretendía el proyecto? Se los explico. En esos artículos 10 y 11 el proyecto contemplaba la creación de un servicio social como alternativa que sirviera para el servicio militar, lo que a juicio de las legisladoras lo que hacía era suplantar y suspender de hecho la misma formación militar que reciben los colombianos como parte de esa expresión que obliga a la Constitución a tomar las armas en caso de ser necesario. El Senado de esa forma aprobó lo que llaman ellos el marco jurídico para alcanzar la paz total que pretende el presidente Gustavo Petro. El martes, el día de hoy, habrá plenaria en la Cámara de Representantes donde, como este proyecto lleva mensaje de urgencia, tendrá que tramitarse también y tendrá que votarse. Se dice, los de la extrema izquierda incluirán nuevamente el articulito que permite la creación del servicio social como alternativa al servicio militar. Lo que desincentiva y lo que pudiera inclusive acabar con el servicio militar en Colombia, que es el que nutre las tropas para mantener nuestro Ejército, Fuerza Aérea, Armada Colombiana y Policía Nacional. En el debate, que como les decía yo, duró más de siete horas, hubo una dificultad muy grande y es que para poder empezar el debate, recuerden ustedes, había un articulito también en ese proyecto que era el que pretendía darle facultades al señor presidente Petro para poder decretar indultos a la primera línea. Ese tema fue álgido, todos hablaron del asunto y recordaron cómo el viceministro del Interior, Gustavo García, ayudó en la intermediación para liberar a unos sujetos de primera línea capturados el domingo en Bogotá en medio de las protestas que hicieron en el portal de las Américas. De hecho, gran parte del debate estuvo en torno a eso, respecto de la posibilidad de que no se fuera a otorgar facultades al presidente para darle indulto a los jóvenes de primera línea, en la medida en que muchos de ellos cometieron desmanes. La senadora Cabal a su turno recordó algunos de los delitos que fueron tipificados en medio de las famosas protestas de hace un año. Fueron encontrados por las autoridades 2.175 hechos criminales ejecutados por la primera línea, 680 casos de daño en bien ajeno, 1.009 afectaciones a policías, 996 policías heridos, 3 homicidios, 7 secuestros y 3 torturas, 419 vías obstruidas, 67 incendios provocados contra infraestructura pública, entidades estatales, sector comercial y entidades financieras. Se ejecutaron 476 órdenes de captura en el marco y que se adelantaron 84 procesos de investigación. Recordemos que por cuenta de esos actos vandálicos y terroristas en Colombia, el comercio perdió más de 2,2 billones de pesos en el agro, hubo afectaciones por más de 1,7 billones de pesos. Esto como producto de lo que llamaron ellos el estallido social que de otras cosas sirvió para que el presidente Petro y fuera presidente de la república. El caso es que el proyecto termina sin el artículo que le da indulto a los de primera línea y termina sin la idea de eliminar, de suplantar o de ponerle al tiempo un servicio social a los ciudadanos obligándolos a ir al servicio social para que puedan tomar la idea de irse por ahí y no al servicio militar obligatorio. Una situación muy compleja. De hecho, se logró aprobar la eliminación de ese artículo con 39 votos contra 37 en contra. Difícil, difícil el debate. Hoy, doctor Fernando, nos alistamos para una serie de votación de otros proyectos y se viene reforma tributaria, muy probablemente el día miércoles o jueves, en la plenaria del Senado. Sigue el ambiente enrarecido por cuenta de los liberales que dicen que no van a cruzar las líneas rojas para sentarse a hablar de reforma tributaria. Ya se sabe que el ministro de Hacienda ha estado llamando a los señores de los partidos, lo mismo la ministra de Vivienda, que se dice liberal, ha estado llamando a su bancada para poder conversar con ellos y convencerlos de votar la reforma tributaria como viene. Lo cierto es que el ambiente sigue muy raro y no vemos todavía las aplanadoras de las que tanto hablan desde el petrismo. No se ven las aplanadoras, se ven partidos políticos que se le hacen a un leito a ciertos proyectos de Gustavo. Vamos a estar pendientísimos de amar de lo que ocurra en estos próximos días en el Congreso de la República. Apoyamos absolutamente la reforma de la 418 porque tenemos que evitar un nuevo ciclo de violencia. Acompaño, soy suscriptora de las proposiciones del doctor de la calle y aquí hay un elefante en la sala, un elefante en la sala y no es un expresidente. Aquí hay una cantidad, miles de hombres principalmente también, mujeres disidentes de antiguos procesos, muchos con las paramilitares, muchos de las AUCE y otros de las distintas guerrillas. Pero una cosa es ser un uniformado de base y otra es ser el dirigente de las FARC que traicionó al pueblo colombiano. Iván Márquez no es lo mismo que un tipo de civil de base sin bachillerato. Iván Márquez tenía derecho por la generosidad de Colombia a estar aquí sentado. Y a mí sí me consta el trabajo por Colombia que han hecho aquí Julián Gallo y Sandra Ramírez y Victoria Sandino y Catatumbo. Ellos sí le han cumplido a Colombia. Vamos a premiar a Iván Márquez que se someta a la justicia con condiciones para reincidentes. Pero una cosa es la responsabilidad de los máximos determinadores en el conflicto como Iván Márquez y otra de los jóvenes que se suscribieron a un acuerdo de paz, sea con las autodefensas o con las FARC y que lo incumplieron. No es la misma responsabilidad del dirigente a la base y con todo necesitamos hacer la paz. Pero no es la misma responsabilidad y no pueden tener el mismo tratamiento. Tiene que haber una fórmula como las que propone el senador de la calle que podemos consensuar. El decreto ley que leyó el senador Ariel Ávila es un decreto ley del 2017. Esta ley es posterior, es nueva y apoyamos totalmente el acuerdo de paz con estos disidentes, incluyendo a Iván Márquez, pero en unas condiciones diferentes y no se le puede premiar. ¿Qué mensaje le estamos dando al ELN? Venga y fresco, si quiere incumplir, hágale, porque después le hacemos otro acuerdo de paz como se le estaría haciendo a Iván Márquez. El riesgo en estas circunstancias y sobre todo en materia penal es que alguien pueda decir esta ley posterior es menos severa que la anterior, hay favorabilidades, etc. Luego, lo que le entiendo al señor presidente es avalar la 1 y la 3, pues entonces se votan con ese aval. Respecto de la otra, yo quiero precisar que yo me estoy refiriendo y utilizo la palabra desertores, que son quienes estuvieron en el proceso, firmaron, firmaron varias veces. Allá firmamos, hoja por hoja, son más de mil firmas y que el mensaje que se le dé a los colombianos es que no pasa nada, que el más avivato salió adelante. El mensaje para el ELN es muy malo. Es decir, hombre, pues vamos aceptando y después uno le dan el repechaje, le dan la amnistía y vuelve a negociar. Yo sí quisiera que eso lo votáramos en este recinto. Gracias, presidente.